Que Dios les bendiga mis queridos jovencitos, muy buenas tardes. Es para mí un gusto poder nuevamente compartir las clases de culturas e idiomas mayas, garifunas o xincas de Guatemala. Así es de que entramos con la literatura de los pueblos de Guatemala. Literatura dice que es una expresión artística que se basa en el uso del lenguaje. De hecho, podríamos decir, es casi cualquier documento escrito. También dice que estudia las obras literarias. Así es de que literatura es todo lo que nosotros podemos leer o podemos contemplar de nuestra cultura guatemalteca o de otros escritores que no sean guatemaltecos también. La literatura maya. Dice que la literatura maya fue una lengua escrita en el idioma maya. Fueron escritos por los indígenas mayas. Dice que los contenidos literarios se basaban en estelas. Dice que también cuentan con una sintaxis muy precisa y considerablemente diferente a la lengua maya habitual. Quiere decir que ellos tenían otro tipo de sintaxis o de escritura. También dice que la literatura maya contaba ya con una larga traducción cuando la literatura en otros idiomas apenas estaba dando sus primeros pasos. Bien, aquí podemos encontrar que los mayas en su literatura fueron muy avanzados, tanto como su escultura, su escritura, pero también en la literatura. Quiere decir que ellos eran muy aplicados porque ellos iban avanzando. Dice que con la llegada de los españoles, dice que muchos de los textos mayas fueron quemados. ¿Por qué? Porque los españoles pues no les convenía cultivar o guardar estos libros, sino que los consideraban como una producción artística y que era demoníaca para ellos. Pero los mayas siempre fueron cultivando sus escrituras a lo largo del tiempo. Vemos que los mayas, tanto en su escritura como en la lectura, pues ellos venían transmitiendo la degeneración en generación y hasta el día de hoy vemos que el idioma maya es el que más se puede practicar en nuestro país, a excepción de las otras culturas. También tenemos la literatura xinca. Dice que por parte de la literatura xinca encontramos varias lenguas practicadas por esta cultura de indígenas. En total nos topamos con cuatro tipos de idiomas provenientes de los xincas. Dice que cabe destacar que en la actualidad se encuentra totalmente extinta una de estas, dejando a tres que se encuentran en total discontinuidad, solamente practicadas por algunos ancianos de los pueblos ubicados en Guatemala. Quiere decir de que ellos pues no fueron, ahí sí que enseñándoles a sus hijos, sino que se fueron perdiendo esos tipos de literatura y que hoy en día pues ya casi se pierde. También tenemos la literatura garífuna. Dice que esta obra poética de las escritoras garífunas del Caribe Centroamericano representa un discurso en el que puede observarse los procesos de construcción de la identidad como integrantes de la etnia garífuna y como mujeres. Es un movimiento que funciona como suplemento de la memoria y que mantiene presentes en lo imaginario y en las tradiciones culturales. En este proceso, la labor de las mujeres como transmisoras de la cultura era fundamental en la vida cotidiana. Así es de que, mis queridos chicos, en la literatura garífuna, las mujeres eran las encargadas de poder transmitir de generación en generación a sus hijos más que todo la literatura, como ellos también eran escritoras de obras poéticas. Entonces, vemos que en la literatura garífuna resalta mucho el papel que desarrolla la mujer. Bien, estimados jóvenes, les deseo bendiciones en todas sus actividades que tengan que realizar y los animo a seguir recibiendo nuestras clases virtuales.